Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio de divorcio y recasamiento. Antes que nada, quisiera agradecer y reconocer a Neto, por ahí anda, Neto, Íñigo y Dilla y su familia. Neto me compartió estudios más o menos 20 años, nada más, y siempre fue un ejemplo, un ejemplo para mí, su vida, su testimonio y su ejemplo. Son algo que grabaron, se grabó en mi vida, y bueno, si algo bueno viene en mí mucho, se lo debo a él. Entonces, gracias Neto, gracias a Dios. También comentarles que hemos tenido la oportunidad de tener un estudio con los jóvenes. También seguimos estudiando temas de apologética, cómo defender la fe, y invitarlos a que le avisen a sus jóvenes, vecinos, amigos, a sus hijos, a que si se quieren integrar, está muy interesante. Estamos pasando buenos tiempos. También avisarles que, bueno, dentro de este grupo de jóvenes, hay un DVD, de hecho es un video, que también está en español, yo no sabía, pero también está en español, lo pueden buscar en YouTube, se llama El Misterio de la Vida, y en tres partes, La Bioquímica Celular Desafía a Darwin. Así se llama, si lo pueden ver, realmente sí se lo recomiendo muchísimo, ahí van a entender, lo repito, ¿sí? El Misterio de la Vida, 1, diagonal 3, La Bioquímica Celular Desafía a Darwin. Así se llama el video, está excelente, y este ya está en español. Muy bien, este también lo tiene Roy, pero el que tiene Roy está nada más en inglés, y bueno, Roy, ¿dónde anda Roy? Acá. Roy también tiene muchos otros videos muy buenos, les recomiendo que los consulten por ahí con él. Con varios de ustedes hemos estado creciendo en el tema de la oración, simplemente quiero agradecer su solidaridad, su hermandad, y alentarlos a que lo sigamos haciendo todos juntos. Realmente cada vez estoy más convencido de que ese es el camino para estar llenos del Espíritu Santo, y no otros tipos de manifestaciones carismáticas de otro estilo. Crezcamos en esto. Yo estoy seguro que si lo seguimos haciendo, nuestra iglesia va a crecer mucho, mucho más. Bien, pues, gracias por las oraciones, este es el quinto estudio. La verdad, sí, sigan orando porque, bueno, no sé, se me complica. No, no es tan fácil, como parece. El título es tomado de Levítico, Levítico 20.10. Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irrevisiblemente. No es nada más un castigo o una sentencia que Dios se le ocurrió poner en la Biblia. Es una frase que nos dice mucho del corazón de Dios. Y lo vamos a ver en el estudio, que, por cierto, me tengo que ir bastante rápido para ver si acabamos. También quiero aclarar algunos puntos muy importantes sobre nuestra iglesia. Número uno, el tema definitivamente es polémico y me da mucho gusto que entre ustedes haya tanta participación, tanto entusiasmo. Y es un tema donde hemos dicho no se puede ser dogmáticos. Sin embargo, tampoco debemos caer en el extremo de pensar que es un asunto de opinión y pensar que lo que yo he estado enseñando es mi opinión. Eso no es cierto. No quisiera que ustedes tengan esta idea porque no es cierto. Número dos, he sido muy transparente y así me gusta ser. No me gusta apropiarme de ideas, frases o conceptos de otros. Siempre digo la persona que estoy citando. Y si digo el nombre de MacArthur, Piper, Paul Washer o quien sea, lo digo para que se sepa la fuente, nada más por eso lo digo. Y no para andar saludando con sombrero ajeno. Esa es la idea. Y bueno, sin duda, no quiero que se interprete que yo pongo a la altura de Dios a todas estas personas. Por supuesto, Dios está mucho más alto. Si digo la cita, es solamente para tener una referencia. Y también pedirles, ¿no?, que cualquiera que tenga dudas o que piense que lo que yo enseñé contradice la Biblia, pues que antes de comentarlo con algún otro hermano aquí en la iglesia, que me lo diga primeramente a mí. Yo les estoy dando el estudio de frente. Bueno, estoy un poco descuadrado, pero ese es otro problema de mi cuello. Pero se lo estoy dando de frente y con mucho respeto, con mucho cariño a todos. Y yo quisiera que también ustedes me lo digan a mí, me den la oportunidad de contestar, de dar el sustento bíblico, y seguramente llegaremos a una solución. Y una condición muy importante, yo creo que es indispensable para apelar o para disentir, es hacerlo con respeto. Creo que yo los trato con respeto, les hablo con respeto, y que ustedes también, no solo a mí, a Polo, a Raúl, a Félix, a todo el que predite aquí, que se vale disentir, claro que sí, pero bueno, que nos tratemos con respeto. Entonces, estamos estudiando un tema difícil, controvertido, hagámoslo con madurez y con mucha franqueza. Y esto nos va a librar de un veneno muy terrible que destruye muchas iglesias, que es la murmuración. Evitemos, evitemos esto, por favor. Bueno, dicen por ahí algunos, mejor ser amigos divorciados que enemigos casados. Pues sí, se oye bien, suena muy humanista, y hasta sensato quizás, pero debemos ir a la Biblia. ¿Hay una razón bíblica para el divorcio? Sí o no. En primera de Corintios 6, 9, dice, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os engañéis que ni los jornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Bueno, nuestra amada iglesia bíblica, gracia soberana, o sea, nosotros, quizás sea similar a la de Corinto. Adúlteros, borrachos, divorciados, adictos a la pornografía, arrejuntados, matrimonios fríos, fornicarios, infieles, etcétera, etcétera. Pero, que empezamos a tener victoria con Dios. Ese es el punto. Entonces, démonos oportunidad, y sigamos bajo el trabajo de Dios, sabiendo que Dios es el que está haciendo las cosas. Israel, cuando Dios le puso a Jacob el nombre de Israel, es muy significativo, es un nombre realmente hermoso. Significa, el que lucha con Dios, y vence. No contra Dios, el que lucha con Dios, a su lado, y vence. Entonces, hagamos lo mismo en nuestras vidas. Bien, también comentarles que los predicadores aquí, los que nos paramos acá al frente, en realidad, nada más exponemos la palabra de Dios. Lo cual es el 0.00001% de lo que se necesita. El Dios vivo y verdadero es quien hace el trabajo, quien hace los milagros en nuestros corazones. Él nos convence, Él hace lo que ningún predicador puede hacer. Entonces, en esa confianza es que estamos aquí y Dios lo está haciendo. En realidad, en esta iglesia, Dios lo está haciendo. Tengamos ánimo. Bien, entonces, ya para retomar el punto, retomando el punto de nos habíamos quedado, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirla? Le dijo Jesús, ante vuestra dureza de corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero desde el principio no fue así. estamos seguros de que Moisés, ni Dios ni Moisés ordenaron nunca el divorcio, pero en algunas circunstancias Moisés sí lo permitió. ¿Por qué? por la dureza del corazón. Es importante entender que Jesús no está promoviendo el divorcio aquí en Mateo 19. El énfasis de Jesús es que divorcio por algo menos que adulterio provoca y conduce a más adulterio. Ese es el punto. Divorcio por menos que adulterio solamente provoca y conduce a más adulterio o adulterio. El resumen de los tres últimos estudios, de los tres primeros estudios en una sola frase sería el siguiente. Lo que hace a un matrimonio no es el sexo, sino el pacto, ya sea explícito o implícito, eso es lo que hace un matrimonio. El pacto no es el sexo. Y este pacto lo confirma y lo bendice Dios uniendo a la pareja de manera sobrenatural. Eso es el matrimonio y eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que consuma o hace a un matrimonio. Y bueno, hoy nos vamos a meter realmente al corazón de lo que es la cláusula de excepción. este Mateo 19 bueno, todavía no sabemos. Mateo 19 9 es la cláusula de excepción en donde dice que excepto por causa de fornicación. ¿Sí? Entonces, y vamos a ver tres razones principales por las que la cláusula de excepción sí es válida. ¿Ok? La primera muy fácil y muy rápida ¿saben por qué es válida la cláusula de excepción? Porque así lo dice el texto excepto por causa de fornicación. Entonces, la primera razón y quizás la más contundente y es muy potente es porque así lo dice el texto. Se puede leer en español en griego en el idioma que quieras ahí está la palabra excepción excepto por o como sea ahí está la palabra y por eso es válida la cláusula de excepción. Bueno, esa fue la primera razón y vamos a ver la segunda. Vimos que la pregunta planteada por los fariseos estuvo basada en Deuteronomio 24 donde dice cuando alguno toma una mujer y se casa con ella si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe el certificado de divorcio lo pone en su mano y la despide de su casa y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre ¿sí? Les decía yo es un caso hipotético cuando sucede esto y esto y esto y si sucede que pasa esto y esto y esto y si sucede que le escribe carta de divorcio y si la despide de su casa y si ella sale si es un caso hipotético bueno esto de ha encontrado algo reprochable en ella es debió haber sido algo un poco menor al adulterio justo donde se detenían los judíos para no ser apedreados se adulteraba hasta apedreaba ¿no? o sea no unas cuantas piedritas era para matarte entonces bueno para que no me maten pero si quiero andar haciendo cosas indebidas bueno hacían justo antes ¿no? para no ser apedreados entonces el cónyuge repudiado no hacía el acto sexual completo con otra persona pero casi lo hacía la palabra en hebreo se puede traducir como indecente o vergonzoso o reprochable y podemos pensar que entre personas no regeneradas y con el corazón duro como era la mayoría de Israel cuando salieron de Egipto los apedreamientos empezaron a ser tan frecuentes entre el pueblo y entre los mismos leritas que absolutamente a nadie le convenía seguir así ¿sí? bueno pues es una regla muy difícil imagínense si la aplicamos ahorita dificilísimo entonces la salida más conveniente para todos fue la carta de divorcio como haya sido la verdad estas son puras suposiciones mías como haya sido fue una medida de gracia y de misericordia de gracia y de misericordia porque le permitía al adúltero seguir viviendo y posiblemente ser regenerado más adelante ¿sí? sabes que ya no te vamos a apedrear dale carta de divorcio X y al menos ya no se moría y le podrían más adelante a lo mejor él se acercaba a Dios y tenía otra vida cuando Moisés permitió la carta de divorcio Dios pudo haber intervenido directamente y decirle no, no, no ¿qué te pasa Moisés? estás mal Dios pudo haber matado él mismo a los adúlteros pudo haber hecho algo similar a lo que hizo en Hechos con Ananías y Zafira a quienes mató así en un instante por haber dicho una mentira entonces evidentemente Dios pudo haber intervenido en este asunto de la famosa carta de divorcio el caso es que ya para tiempos de Jesús esto había degenerado en que prácticamente cualquier cosa era vergonzosa o reprochable ¿sabes qué? para mí que me levantes la voz es reprochable así de que adiós ¿no? te doy tu carta de divorcio y te vas entonces Jesús aprovecha la pregunta para aclarar las cosas ¿le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? la respuesta de Jesús fue contundente no es lícito yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer a no ser por causa de fornicación y se casa con otra comete adulterio entonces esa fue la respuesta es algo reprochable indecente vergonzoso y bueno el pasaje continúa pero ahorita por cuestiones de tiempo no nos vamos a meter ahí este logo lo vamos a ver porque está está muy muy importante dice ahí ¿por qué ha sido menospreciada? los voy a dejar así nada más para que lo piensen quién quien la menospreció a esta mujer su primer esposo el segundo o los dos ahí se los dejo de tarea bien entonces vamos a regresarnos en el tiempo hasta cuando Israel salió de Egipto y se dirigían a la tierra prometida quisiera que sintieran la fuerza de la escena voy a leer unos versículos antes que describen la escena ahí les va Éxodo 19 18 y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia el sonido de la trompeta aumentaba más y más Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno y el Señor descendió al monte Sinaí a la cumbre del monte llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió esa es la escena que rodea este momento y ahí Dios le dijo Dios le dio los 10 mandamientos ahorita no no puse del 1 al 5 está nada más del 6 en adelante porque es lo que nos interesa en este momento y dice no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no darás falso testimonio contra tu prójimo no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su sierva ni su güey ni su asno ni nada que sea de su propio eso fue la entrega de los 10 mandamientos a Moisés la escena posterior a esto dice así y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba y cuando el pueblo vio aquello temblaron y se mantuvieron a distancia entonces dijeron a Moisés habla tú con nosotros y escucharemos pero que no hable Dios con nosotros no sea que muramos y respondió Moisés al pueblo no temáis porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no peque entonces solamente quiero aclararles algo no es un cuento ni una película de Hollywood es la realidad esto ocurrió así tal como dice ahí con el humo y los truenos y relámpagos Dios no está tratando de asustarnos es una forma muy gráfica de decir de decirnos estos mandamientos son muy importantes y si no los cumples me ofendes a mí la prueba la que menciona ahí abajo pues está con verde la prueba se llama honestidad Dios no dio los diez mandamientos dos y esto es importante que lo sepan a mí me sorprendió mucho cuando por primera vez leí mi Biblia una Biblia que por siempre me regaló Guilla hace muchos años y me di llegué a este versículo realmente me sorprendió muchísimo Dios no dio los diez mandamientos para que los cumpliéramos los dio Dios no es tan ingenuo los dio para que tú y yo reconozcamos que no se pueden cumplir y que acudamos a Él para eso los dio temor el temor que dice ahí es en el sentido de que nos demos cuenta de que Jehová es el Dios Todopoderoso Santo vivo y eterno y que nos dé miedo pecar en contra de este Dios vivo y verdadero esa es la idea pecamos contra Dios cuando adulteramos y cuando codiciamos la mujer de nuestro propio poco después de recibir los diez mandamientos Moisés escribió en el libro de Levítico lo siguiente santificados pues y sed santos porque yo el Señor soy vuestro Dios guardar y practicar mis estatutos yo el Señor yo santifico si un hombre comete adulterio con una mujer casada si comete adulterio con la mujer de su prójimo el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente la unión matrimonial es tan sagrada para Dios que si la rompes adulterando te costará la vida eso es lo que dice ahí atreverse a romper esta unión mediante un acto sexual es tan grave que Dios lo castiga con dos muertes del adúltero y de la adultería y no había manera de argumentar ay no es que la verdad mi esposa ya no la amo ni ella me ama a mí ¿sabes qué? no importa lo que sientas o lo que no sientas hiciste un pacto explícito o implícito pero hiciste un pacto y eso es lo que cuenta delante de Dios lo que hay que notar es el amor detrás del mandamiento lo que Dios quiere es que este castigo tan severo nos mueva a no pecar matrimonio ¿qué es el matrimonio? el matrimonio es un curso intensivo para parecerte a Jesús eso es ¿sabes qué? tú solito te inscribiste al curso eso es lo bueno nadie te forzó nadie te obligó tú solito te inscribes y Dios no quiere que te des de baja quiere que sigas en el curso entonces lo más grave no es en sí el acto sexual lo más grave es que la mujer está casada a los fornicarios dos solteros que fornicaban no los mataban ese es el punto a esa a esa mujer a esa mujer que Dios unió con otro hombre Dios le dice a esa mujer Dios la unió con otro hombre perdón y Dios dice no te metas con lo que yo uní o los mato a los dos eso es lo que dice Levítico tú te metes con algo que Dios unió y te estás metiendo con el Dios vivo y verdadero Dios te mataba Dios te ordenaba que te matara así de sagrado es el matrimonio para Dios es como vimos la vez pasada Kidushin es algo muy sagrado es una consagración total y absoluta hacia tu pareja y los juntos los dos juntos hacia Dios bien entonces esta es la famosa cláusula de excepción y os digo que cualquiera que se divorcia ante su mujer a no ser por causa de fornicación y se pasa con otra comete adulterio porneia así es la palabra en griego porneia que ahí traduce en fornicación en realidad incluye adulterio incesto pederastia lesbianismo sodomía bestialismo y todas las perversiones sexuales con el acto sexual completo ¿qué pasaba con los adúlteros? en tiempos de Moisés sencillamente los mataban en tiempos de Jesús los romanos no permitían que los judíos ejercieran la pena de muerte lo que hace Dios con la cláusula de excepción es prácticamente lo siguiente el cónyuge adulto merecía morir por simple misericordia Dios le perdona la muerte le perdona la vida al cónyuge adulto y el cónyuge ofendido no tiene por qué pagar el pato la misericordia de Dios para con uno no tiene que implicar un castigo para el otro o acaso crees que ante un caso de adulterio Dios diría a ver a ti cónyuge adultero ya no te vamos a apedrear te perdono la vida vete y no peques más bien se va feliz y a ti cónyuge ofendido y traicionado como premio por tu fidelidad no te puedes casar en toda tu vida ya te amolaste así te quedas célide y solito para siempre me cuesta trabajo pensar que el juez justo de todo el universo llegue a ese veredicto en tiempos de Moisés el cónyuge ofendido era muerto y el cónyuge el cónyuge ofensor era muerto y el ofendido era libre para volverse a casar por eso hay esta libertad de volverte a casar no había necesidad de ningún divorcio en los tiempos de Moisés si era adulterio mataban a tu cónyuge ofensor y sencillamente los muertos no se divorcian más bien los muertos los entierran tan tan se enterraban y tu cónyuge se podía volver a casar el recasamiento este tema divorcio y recasamiento es se escapa de mi de mi posibilidad los que saben griego y muy buen griego como un señor Carson su apellida aseguran que estaba implícito divorciarte implicaba si Dios te daba permiso para divorciarte te daba permiso para recasar ¿si? bueno entonces ahora es algo que Dios te permite no te lo ordena ¿eh? cuidado aunque no estoy diciendo que te lo ordena y bueno vamos a ver entonces las opciones eran adulterio muerte boda obviamente muerte del ofensor o la otra adulterio divorcio boda ¿si? no no tiene por qué castigar a la parte ofendida entonces esta es pues la segunda razón dije que eran tres esta es la segunda por la que pienso yo y muchos la cláusula de excepción sexual concede misericordia al cónyuge ofensor no matándolo y permite al cónyuge ofendido reconstruir su vida por eso es bien vamos a la tercera razón se requiere que entendamos algo de la historia de Israel esta que ven es la imagen de medio oriente este ahí está es el imperio asirio todo esto naranja acá está Israel acá está Asiria ¿si? Asiria su capital era Nínive y que no se confunda con Siria que es Damasco estamos hablando de Asiria ok esto fue nada más para ubicarnos geográficamente ahora vamos a ubicarnos en el tiempo ahí si ven hasta arriba hay una franja rosa que son la dice ahí las provincias del norte ¿si? toda esa franja rosa de arriba la de medio es Israel y la de hasta abajo es Judá si no se ve ¿verdad? pero bueno es mucha información no se puede ver allá es la escala de tiempo estamos alrededor del 800 700 y 600 antes de Cristo estas son las provincias del norte pues Israel las 10 tribus del norte o sea las llamadas Israel estas son las dos tribus del sur Benjamín y Judá y en el año 722 Israel es llevado cautivo por los Asirios es la flechita blanca y se van a Asiria ok más adelante en el 835 bueno hubo tres hubo tres deportaciones Sorobab no perdón estas tres deportaciones en el 835 Judá es llevado cautivo a Babilonia y en Babilonia Daniel escribe su libro ahí está Daniel arriba obviamente expatriado y más adelante Judá regresa del cautiverio milagrosamente con Sorobabel y después viene otro grupo de regreso con Esdra Sinenía este es el panorama histórico lo importante dirán bueno que tiene que ver todo esto con el divorcio ahí vamos no crean que entonces lo importante es Isaías ahí está punteado es contemporáneo con el con el cautiverio de Israel cuando Israel es llevado a Siria Jeremías es contemporáneo con el cautiverio de Judá a Babilonia para eso puse toda esta rama bien este ese circulito verde es el rey Josías que fue un poquito antes de la deportación a Babilonia bueno lo que se ve lo que es evidente no se pierdan los detallitos lo que es evidente en la gráfica es que la franja rosa de en medio de pronto se va y nunca regresó lástima se fue a Asiria las diez tribus de Israel cautivos a Asiria y ahí ya no hay regreso no regresaron ese es el punto y ¿se perdieron? no, no se perdieron luego nos metemos a eso porque creo que no nos va a dar tiempo pero pero no regresaron y bueno ese es lo que pone el escenario para lo que ahorita vamos a ver ¿ok? entonces la pregunta es ¿la cláusula de excepción está solo en el Nuevo Testamento? ¿la inventó Jesús en ese momento que le preguntaron? vamos a contestar esa pregunta Jeremías 3.1 se dice si alguno despide a su mujer y ella se va de él y se casa con otro hombre ¿podrá él después volver a ella? ¿no habrá sido esa tierra del todo profanada? tú te has prostituido con muchos amantes pero vuelve a mí dice el Señor entonces Jeremías 3.1 dice si alguno despide a su mujer y ella se va de él ¿de dónde viene esto? es exactamente Deuteronomio 24 eso lo leímos es casi una copia de Deuteronomio 24 sin embargo Dios le dice a Judá pero vuelve a mí y más adelante bueno sigue avanzando alza tus ojos a los cerros y mira ¿en qué lugar no se han acostado contigo? en los caminos te sentabas para ellos como un árabe en el desierto con tus prostituciones y con tu maldad has profanado la tierra por esta causa han sido detenidos los aguaceros y ha faltado la lluvia tardía sin embargo tuviste el descaro de una prostituta y no quisiste tener vergüenza esto es lo que le está diciendo Dios a Judá y le dice en el 3.3 tuviste el descaro pero en el 1 le dice pero vuelve a mí vamos a continuar los asirios en el 722 entonces tomaron cautivas a las 10 tribus del norte nunca volvieron y sigue diciendo por acá Jeremías guardará enojo para siempre eternamente lo guardará he aquí que has que has hablado así pero has hecho cuantas maldades podías ellos decían Dios no va a estar enojado para siempre ya se le quitará no te preocupe luego se le baja el coraje en el 3.6 dice el Señor me dijo en los días del rey Josías has visto lo que ha hecho la apóstata Israel ella ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso allí se ha prostituido ojo Jeremías está escribiendo a Judá has visto lo que ha hecho la apóstata Israel cien años antes la apóstata Israel se había prostituido y los asirios se los llevaron entonces Jeremías está diciéndole a los de Judá fíjense lo que les pasó a las diez tribus de Israel y dice y dije después que ella hizo todo esto volverá a mí pero no volvió y lo vio su hermana la desleal Judá y en el 8 finalmente dice ella vio ella es Judá que precisamente porque la apóstata Israel había cometido adulterio yo la había despedido y le había dado carta de divorcio pero su hermana la desleal Judá no tuvo temor más bien fue y se prostituyó ella también y sucedió que a causa de su prostitución de que su prostitución le era liviana se prostituyó con la piedra y con el árbol y profanó la tierra entonces lo que estamos leyendo aquí pues es es muy muy interesante Israel cometió adulterio espiritual y Dios le dio carta de divorcio Dios no hace ninguna cosa mala Dios no hace nada pecaminoso Dios rompió la relación por la persistente idolatría de Israel una idolatría sin arrepentimiento espiritualmente hablando fue un adulterio desvergonzado cínico y Dios dijo no mal a las diez tribus de Israel del norte entonces resumiendo Jeremías fue un profeta que dirigió su profecía al reino de Judá a los del sur y Dios les dice ustedes vieron que yo me divorcié de Israel de los del norte y ese fue el final de nuestra relación pero ustedes Judá los del sur no tuvieron temor y acabaron haciendo lo mismo en el versículo 9 dice dice su prostitución le era liviana no le daban importancia seguramente decían no exageres hombre todos lo hacen ¿qué tiene de malo? todos lo hacen aun cuando ellos habían visto a Israel y las terribles consecuencias que sufrieron ojo no relacionaron el adulterio espiritual con el cautiverio y así pasa así nos pasa muchas veces no relacionamos las cosas ¿a qué tiene que ver esto? que yo sea un enojón por allá con mi vecino con que en mi trabajo no prospere bueno a lo mejor en tu limitada cabeza y en la mía no tiene nada que ver pero desde la perspectiva de Dios desde arriba si tiene mucho que ver Dios ve clarísimo desde arriba oye deja de estarte enojando por acá y seguramente yo te voy a bendecir por allá no hacemos esa conexión y es por falta de sabiduría bien sigue escribiendo Jeremías y dice con todo esto su hermana la desleal Judá no volvió a mí con todo su corazón sino con falsedad dice el Señor el Señor me dijo además más justa es el alma de la apóstata Israel que de la de la desleal Judá imagínense más justa es Israel que Judá Dios le a Dios le tomó toleró muchos años fue muy paciente se esperó 700 años para darle carta de divorcio a Israel y aunque Judá hizo cosas peores de Judá no se divorció no le dio carta de divorcio a Judá me dirás ¿por qué? porque así le plació a Judá no le dio carta de divorcio y en el versículo 12 dice ve y proclama estas palabras hacia el norte estas palabras hacia el norte dirás vuelve oh apóstata Israel dice el Señor no haré caer mi ira sobre vosotros porque soy misericordioso dice el Señor no guardaré enojo para siempre y en el 13 solo reconoce tu maldad porque contra el Señor tu Dios te has revelado has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has escuchado mi voz dice el Señor solamente reconoce y en el 14 termina diciendo volveos oh hijos rebeldes porque yo soy vuestro Señor dice el Señor os tomaré uno por ciudad y dos por familia y os traeré a Siria el Israel entonces se fue cautivo a Siria el divorcio ya se consumó y Dios le dice si quiere regresar si se quieren arrepentir si quieren enfrentar su pecado yo los tomaré eso es gracia eso es gracia el mensaje para nosotros cuál es no puedes votar a tu pareja a la primera falla Dios esperó 700 años si hay un verdadero arrepentimiento debes recibir a tu conyo oye oye pero es que adulteró también Israel adulteró también juda adulteró debes de recibir a tu conyo entonces ya vimos que la cláusula de excepción si está también en el antiguo testamento de hecho Dios la utilizó Dios utilizó se divorció de Israel por causa de adulterio esa es la cláusula de excepción que Jesús cita en Mateo 19 9 pero la usó solo después de mucha paciencia y siempre dispuesto a perdonar y a recibir a veces Dios hace milagros y produce un arrepentimiento tal en el cónyuge ofensor que se ve a leguas que proviene de Dios bien Dios entonces nos deja ver otra alternativa muy válida que el mismo aplicó con su cueva es otra punto y aparte si un segundito si es al final estamos un poquito apresurados de tiempo otra alternativa cual es una ya la vimos es el divorcio otra es la separación temporal sin divorcio pero con una oferta constante de restauración Dios despidió al reino del norte a Israel como una lección de lo que el reino del sur se merecía pero por su pacto incondicional Dios nunca se divorció de Judá pero si habría una separación entre Dios y Judá aquí lo vamos a ver en Isaías 54 porque tu marido es tu hacedor Dios está hablándole a Judá y le dice tu marido es tu hacedor no ha habido separación el Señor el Señor de los ejércitos es su nombre tu Redentor el Santo de Israel será llamado Dios de toda la tierra porque el Señor te ha llamado como a una mujer abandonada y triste de espíritu como a la esposa de la juventud que ha sido repudiada dice tu Dios por un breve momento te dejé pero con gran compasión te recogeré al desbordarse mi ira escondí de ti mi rostro por un momento pero con misericordia eterna me compadeceré de ti dice tu Redentor el Señor entonces en el 7 dice por un breve momento y en el 8 dice mi ira traerá disciplina por un momento pero voy a redimir a Judá entonces esta separación que ha durado ya 2500 años esos 2500 años son solo un momento para Dios comparados con la eternidad ha sido una larga separación pero no fue un divorcio Dios no se ha divorciado de Judá entonces esa es la otra opción que Dios nos muestra en su palabra cuando tu pareja anda muy mal y la convivencia se vuelve prácticamente imposible quizás tu vida esté en riesgo la vida de tus hijos esté en riesgo situaciones realmente muy críticas y no hay razones bíblicas para el divorcio porque el cuate es drogadicto o es no sé qué pero no adulterado una opción es la separación temporal entonces resumiendo Dios se divorció de Israel pero mantuvo una oferta permanente de restauración como leímos en Jeremías vuelve oh apóstata Israel dice el Señor de Judá no se divorció pero sí se separó como leímos en Jeremías por un breve momento te dejé pero con gran compasión te recopieré ya vimos dos casos muy críticos como Dios trató con las dos naciones Israel Israel y Judá pues y vimos entonces ya las tres razones que soportan la cláusula de excepción la primera porque el texto así lo dice a no ser por causa de fornicación es lo que dice el texto la segunda no porque Dios le perdone en la vida al cónyuge adultero debe castigar con el celibato al cónyuge ofendido la tercera la causa por la que Dios le dio carta de divorcio a Israel fue por adulterio espiritual bueno finalmente ¿saben por qué algo tan extremadamente importante como esto de la cláusula de excepción no lo dice Marcos y no lo dice Lucas y no lo dice Juan y de ahí hay muchos argumentos de que ah bueno pues como no lo dice entonces es que Mateo se dirigía a los judíos y entonces viene el argumento de José y María y que estaban comprometidos y bueno sin duda se puede manejar ese argumento y lo vamos a explicar aquí pero esto que les voy a decir también es muy válido por qué por qué no lo dijo Marcos por qué no lo dijo Lucas ni Juan siendo tan importante este punto o sea no se les olvidó un detallito realmente es una cláusula bien importante por qué rayos no la adquirieron porque Dios quiere que entendamos que la cláusula de excepción es muy excepcional y por eso sólo la dejó en un evangelio de cuatro yo creo que esa es la razón si es válida si incluso Dios la aplicó si dice todo todo lo que ya vimos hoy si es cierto pero debe ser muy excepcional y vamos a ver dos ejemplos prácticos de esto primero es el profeta Oseas Dios le ordenó casarse con una mujer que la postre sería Ramera tuvieron varios hijos el primero sí fue de Oseas los otros dos ya no fueron de Oseas fue el resultado del adulterio de Gómez su esposa acabó siendo vendida en el mercado de esclavas prostitutas Oseas la compra el caso final es que Oseas tenía tres opciones con su esposa las tres bíblicas ahí van opciones cuando hay número uno matar ¿es bíblico? sí en ese tiempo sí era bíblico Oseas pudo haber matado a Gómez y bíblicamente con la conciencia tranquila opción número dos divorcio darle carta de divorcio ¿bíblico? sí sí era bíblico y con la conciencia tranquila número tres perdonar y justo esa fue la que escogió José perdonó a su esposa ¿saben qué? también hay otro otro hombre en el Nuevo Testamento al que le tocó escoger también una de estas tres opciones no le hicieron lo mismo pero él sí dio para él era lo mismo ¿saben quién es? José José el esposo de María estaban apenas comprometidos y de pronto que ya está embarazada ¿no? él en su cabeza dijo no bueno María ¿qué pasó? ¿no? así no habíamos quedado el caso es que hizo lo mismo José la perdonó dice pensando en abandonarla le apareció el ángel o sea él estaba pensando en la segunda opción le doy carta de divorcio la abandono pero la perdonó tengo que creer a Dios no es fácil de pronto tu esposa se embaraza y tú no hiciste nada créanme que no no debe ser muy fácil como hijos de Dios estamos llamados a imitar a Oseas y a José pregunta primero perdonas al cónyuge ofensor y luego horas para que se arrepienta o primero horas para que se arrepienta y cuando se arrepienta y te pida perdón entonces lo perdón la uno ¿no? primero lo perdonas y luego horas para que se arrepienta la opción que vimos de la separación es una opción temporal finalmente tienes que escoger una de estas tres no se vale decir no bueno yo escojo la separación y ahí ya me permiso esa no es una opción la opción de separación es temporal finalmente tienes que escoger una de estas tres bueno pues hasta aquí híjole fue muy rápido ¿verdad? pero así se dieron las cosas no sé si tengan alguna pregunta ahora sí Carol perdón si no es lo mismo si es lo mismo o sea la cultura israelita era muy muy chauvinista pero es lo mismo si ¿Conrado? bueno sí claro exactamente pequeño detalle si este alguien más oye que bueno que lo dice no bien 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 ¿alguien más? ¿sí? ¿Jorge? sí sí súper cruel espérame sí sí así es sí 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 Sí, exactamente bueno, yo por las fichas no me quise meter, pero efectivamente es un detalle súper interesante, el punto es de que como nación Israel se fue al norte expatriados, deportados con los asirios siguió la historia y un poquito antes de la deportación de Judá a Babilonia estuvo el rey Josías el rey Josías fue uno de los mejores reyes de Israel, de Judá, perdón y hubo un avivamiento impresionante durante los tiempos de Josías y ahí si ustedes leen segunda crónicas 36, 37 y reyes 22, primera o segunda reyes 22, algo así ahí menciona que durante ese avivamiento había personas de Israel de las tribus de Israel ¿cómo llegaron? quizás atraídos por el avivamiento o quizás ya habían regresado un poco antes el hecho está que ya en tiempos de Josías ya había ahí algunos de las 10 tribus de Israel y esos ya se quedaron ahí se integraron a Judá y sin duda ahí se conservó se conservaron las famosas 12 tribus de Israel que después vemos en el Apocalipsis esta es la explicación que yo te puedo dar ok ¿alguien más? ¿alguna pregunta? ¿queja? vamos a que díganlo díganlo si no no se vale ok pues entonces vamos a orar vamos a orar Dios te damos muchas gracias Padre por este tiempo gracias por tu palabra gracias porque es muy claro Dios y te pedimos que nos guíes en todo esto que realmente captemos la esencia del mensaje que veamos todo el mensaje completo no nada más una parte y que escojamos como escogió José como escogió usted nunca nadie de aquí de nuestra iglesia vaya a cometer un pecado así atente contra la unión que tú hiciste y que si acaso eso llegara a suceder Dios que pueda caber en nosotros en el perdón poder imitar a tus servos o sea en nuestro ser te damos gracias Dios te pedimos Padre que nos ilumines y nos guíes en toda la interpretación de tu palabra y que seamos muy fieles con ti te agradecemos todo esto Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén bueno pues vamos entonces a tener dos alabanzas que nos hagan un saludo un saludo que nos hagan que nos hagan Gracias por ver el video.